Por mi participación en esta campaña me gustaría recibir de la Junta de Andalucía un jamón pata negra y una botella de aceite de cualquiera de las cooperativas que se dedican a comercializar este producto en Andalucía. Eso es todo. No hay millones, no hay nada. Es un jamón y una botella de aceite. Durante media hora en conferencia de prensa en su hotel, Antonio Banderas exhibió y leyó para los periodistas un documento de preacuerdo con la Junta de Andalucía, una oferta ante notario en la que pide una botella de aceite y un jamón como pago por la campaña de promoción y una carta abierta en defensa de su honor y su imagen. Pero más claro, no he sido comprado por nadie por la sencilla razón de que yo no estoy en venta. Me acusan de actuar poco menos como si yo fuera una prostituta pagada con el dinero de todos los españoles.